Música Ahora vamos con el segundo segmento y vamos a hablar con el del movimiento que se está generando geográficamente, físicamente e internamente desde el punto de vista intelectual y de molestias dentro del PSU. Primero vamos con el geográfico, ya mencionamos que ciudades en la periferia de Venezuela, capitales, pueblos, caceríos están realmente actuando ya contra el poder del estado descentralizado y está generándose una ebullición que llegará a un punto en el cual será imposible mantener la situación del gobierno actual. Ya mencionamos que lo de Tarek es parte de otras cosas, pero Maduro está cada día más cercado en su propio ciclo de muerte y desesperación. A eso también tenemos la parte interna ideológica, ya vimos cómo sacaron a Luis Acuña, el gobernador de Sucre, porque Tarek está moviendo sus piezas. Él incluso ya había dicho que iba a renunciar, pero no la concretaba porque seguía robando. Y lo que hizo Tarek el Aysami es directamente le solicitó a la fuerza de la renuncia, mandando gente del ejecutivo y al comandante del área militar para que se fuera a Luis Acuña. ¿Por qué viene este movimiento? Porque hay un grave enfrentamiento solapado que ha generado rumores, no muy a la luz pública, en los cuales se está pidiendo el mismo procedimiento para Francisco Meliach, en el estado de Carabobo. Como yo les dije, Meliach era el que sonaba inicialmente para ser vicepresidente, por las facultades o habilidades que tiene en manejar a los empresarios, tenerlos a su disposición en el estado de Carabobo, y generar cierta tendencia a la tranquilidad, aparte de ser un militar. ¿Qué fue lo que pasó? Les recuerdo que Meliach es un mayor de la promoción de 1984, que aquí voy a hacer un stop, porque esa es la promoción general de Juan Gómez Mireles, donde pertenecen a esa misma promoción, aunque él se fue en el 89, pidió la baja en el 92, en el 89, disculpen, él intervino en el golpe el 27 de noviembre, en el 92, con aquel famoso golpe de Visconti, pero en esa promoción Juan Gómez Mireles son compañeros del ciudadano Meliach, Miguel Rodríguez Torres, mayor general, y el mayor general, padrino López Vladimir. Llama la atención porque esa era la época dura, no tanto como la del 83, que eran superiores, cohabitaban, vivían juntos, convivían, eran amigos, y eran superiores, y había cierta admiración de los cadetes hacia los del grado superior. Y en esa del 83, que la febre escordero estaba nada menos, escuchen a Antonio Rivero, Clíder Alcalá Cordones, Barrientos, Acosta Carles, Francisco, el que murió en el accidente, Aguilarte y Bracamonte, el que se robó los fusiles. Esas eran las promociones duras, porque, digo duras, porque a partir del año 79, el involucramiento de Chávez era cada día más fuerte con estos oficiales lavándole el cerebro, y por eso los llevó al Zaman de Huérez. Después del 86, 87, se diluyó por la actuación de, por cierto, donde participaron ya de estos varios oficiales activos, aquel episodio de Gonzalvi, Simón Alberto Gonzalvi, un gran intelectual, pero que nadie se acuerda que era político, era ejercida, o ministro de la Secretaría o de interiores, ahorita no tengo bien la memoria, de Jaime Lucinchi cuando el incidente del Caldas. Esto catapultó un poco a Lucinchi y en las Fuerzas Armadas disminuyó aquella influencia de que los civiles eran unos serviles y que tenían vendidos al país. Ese ataque de nacionalismo diluyó mucho y por eso vemos que del 82 al 85 baja esa participación de militares leales al proceso revolucionario. Pues este Ameliach es de ese grupo, este Ameliach es el que se está teniendo con apoyo de los militares, muy cercano al Calá, ya vieron quienes están en la promoción con él, y eso es lo que no quiere Maduro y menos al Zaymi, que representa al frente Francisco Miranda. Yo les voy a echar una anécdota, el 4 de febrero, porque estamos cumpliendo aniversario de esa fecha tan emblemática de la historia de Venezuela, un antes y un después, cuando los comunistas revoltosos de la Universidad Central y que escribían en panfletos como X, y no me acuerdo tampoco el nombre, se presentaron a Miraflores porque ya tenían 10 días de haber conocido de que se iba a dar la intentona, estuvieron hasta las 10 de la noche esperando y no pasó nada, todos se fueron disgustados a su casa y los militares actuaron solos al final, porque había una lucha interna entre militares y civiles que aún hoy perdura y van a ser el punto de inflexión donde la revolución pasará a ser un gobierno nacionalista y de rescate nacional. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por